¿Qué pasará con las cuentas bancarias en Sensei? De acuerdo con la daceta oficial extraordinaria número 73, a partir del 1 de enero habrá un plazo de 180 días para cambiar en los bancos y las casas de cambio se usan por sempre. A partir de ese día quedará el S&P como única moneda. Los cajeros automáticos solo dispensarán S&P. La tarjeta asociada a cuentas en Sensei se mantiene vigente hasta tanto el banco lo decía. Las cuentas de ahorro en Sensei, depósitos a plazos fivos y certificados de depósitos se mantienen en esa moneda por un periodo de 180 días. Durante ese plazo sus titulares pueden decidir si convierten su saldo total o parcialmente a S&P a la tasa de cambio de 24 S&P por 11 UCE a dólares estadounidenses o euros. Si los titulares de cuentas no acuden al banco durante 180 días después del primero dinero, éstas se convertirán de manera automática a S&P a la tasa de cambio de 24 S&P por 11 UCE. En esos casos recibirán una bonificación entre 1,5% y el 3,5% según el plazo. Los titulares de las cuentas que se presenten en los bancos a cambiarlas a pesos cubanos solo tienen derecho a los intereses de ventaos. El Banco Central de Cuba puntualiza que en caso de que los titulares decidan convertir el saldo total o parcialmente de las cuentas en 06 a dólares estadounidenses o euros, el banco emite un certificado de depósito en esas monedas. El titular del certificado de depósito en dólares estadounidenses o euros, una vez constituido, no puede incrementar su saldo, extraer efectivo en esas monedas ni transferirlos hacia otros productos bancarios en moneda extranjera. Cuando las condiciones del país permitan contar con disponibilidad de divisa para respaldar estos certificados, podrán modificarse sus condiciones. Si el cliente decide retirar sus fondos antes de que sea respaldado por liquidez, el título se cancela y la extracción se realiza en CUP por el monto del principal más los intereses correspondientes a la tasa de cambio del día en que se ejecute la operación. Las cuentas bancarias de las personas naturales y jurídicas cubanas serán en CUP. El saldo de las cuentas bancarias en pesos convertibles de los colaboradores en el exterior a las que se les aplique el descuento del 30% para las compras en establecimientos comerciales pasa automáticamente a CUP manteniendo su operatoria actual.